Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés, no sé entender, y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como único se mirar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Catalejo, por esta casa, por conclusión, por Televisión Regional, como siempre, tratando de acercar la realidad para profundizarla con los debates medulares que solemos dar en este espacio. ¿Cómo te va, Plaga? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? Sale bien con nuestro catalejo en mano para acercarnos a esa realidad diferente. Exactamente. Hoy con una invitada que tiene que ver con la diputación provincial, diputada provincial, de hecho, dentro del Frente Progresista, Cívico y Social, pero representando al jefe, Mónica Peralta. Mónica, bueno, bienvenida, gracias por estar. Gracias a ustedes. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Me alegro. Mucho trabajo, ¿no? Primero con una modalidad rara, pero bueno, eligiendo temas, aparte, para poner en la agenda, que son, ¿no? Bastante profundos y que nada fácil de tratar, pero bueno, en definitiva, la idea es charlar justamente con ella, lo que hace a la cuestión de género, ¿no? Dentro de la Cámara y después algunos temas también que vamos a estar, lógicamente, debatiendo. Eso, charlamos un poquito fuera del aire este proyecto que tiene que ver con las masculinidades, cómo tratarlas. Bueno, me interesaría que nos cuentes un poco de qué trata. Bien, bueno, en primer lugar, una síntesis breve de que la legislatura, al tener una paridad, si se quiere, de mujeres, hay muchísimos proyectos vinculados a la erradicación de la violencia de género, a distintos programas que se van presentando como propuesta, y dentro de los proyectos que también he ido presentando, hace algún tiempo ya presenté un proyecto de ley para abordar las masculinidades violentas, es decir, cómo empezar a trabajar con todos aquellos varones que se sienten que están atravesados por la violencia, ¿no? Es decir, que ejercen violencia, que ejercieron violencia, o que están en una situación en que creen que están al borde de poder llegar a una situación no deseada. Durante muchos años trabajé desde el área de desarrollo social de la municipalidad, a cargo del área de violencia de género, o sea que he estado muchísimo tiempo, además de ser militante feminista, a través de lo que fue el funcionamiento del 0800, los programas que la municipalidad tiene a nivel territorial y que lo sigue teniendo desde hace muchísimos años también con relación a la atención a las víctimas, a las mujeres víctimas de violencia, y también esto, bueno, me fue llevando a la experiencia de que nos faltaba trabajar con esos varones, ¿no? Es decir, hay un momento en donde la mujer necesita estar acompañada, contenida, resguardada y alejada de ese varón agresivo, ese varón violento, de ese entorno de violencia, tanto ella como sus hijos o su círculo familiar inmediato, pero nos quedaba hueco, digamos, el qué hacer con estos varones. El cómo, claro. El cómo trabajar, el no seguir segregando. Entonces, a partir de esto, creamos un proyecto que, bueno, lo trabajé a partir de una charla que tuve con el psiquiatra Enrique Estola, digamos, apenas comenzamos del contexto de cuarentena, tuve muchas charlas con, he dicho, tanto con Diana Mafía, como Leni Cáceres, Candelaria Boto, bueno, en ese contexto también... Aprovisando la modalidad, ¿no? Aprovisando la modalidad y también, digamos, con las ganas de hacer cosas y que le sirvieran, digamos, a un montón de otras personas que también estaban en su casa. Bueno, y a partir de esta charla que tuvimos con este psiquiatra que es Enrique Estola, que es, digamos, absolutamente prestigioso y que ha trabajado mucho y que se denomina feminista, a partir de esa charla, bueno, ahí decidí presentar esta propuesta que tiene como base generar distintos dispositivos por parte del gobierno provincial en todo el territorio de la provincia, dispositivos públicos donde los varones se puedan acercar y se encuentren con grupos interdisciplinarios que puedan estar trabajando o guardando las situaciones, pero también con una obligatoriedad para que todos los sectores de la sociedad civil puedan ser capacitados y capacitadas por la ley Micaela, ¿no? Claro. Es decir, hoy la ley Micaela está dirigida prácticamente a todos lo que son los sectores públicos, ¿no? El Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Ejecutivos. Pero no social ramificado, claro. Pero no, digamos que yo, las industrias, los colegios de profesionales, los sindicatos, los privados, los comercios en general, las asociaciones, los clubes. Entonces, nos parece fundamental. Hoy nosotros no podemos pretender que el Estado se ocupe de resolver la violencia que tenemos, digamos, de manera tan exponencial en estos tiempos, sino que además de tener el Estado dispositivo, tiene que haber una obligatoriedad de que aquellos sectores que nucleen a determinada cantidad de personas tengan algún dispositivo, desarrollen algún dispositivo para poder abordar también las discusiones o las problemáticas que van surgiendo con relación a la violencia de género y que pueda, de alguna manera, no solamente contener e informar a las mujeres, a las compañeras que estén atravesando tantos tiempos, sino también generar dispositivos para trabajar con los varones. Porque no hay manera de resolverlo si no lo hacemos entre todos. No cabe duda. Sin dudas. No, no, no. Pensaba justamente eso. Que es necesario no seguir separando la cuestión porque si no, no hay forma, no hay forma de verlo de manera aislada. No, porque además el patriarcado no es algo que está aislado, es algo que está metido en cada sector de nuestra sociedad todos los días, desde que nos levantamos. Y es transversal, no solamente al hombre, sino a la mujer. A las mujeres también, por supuesto. Lo produce también con mucha seguridad. Y sí, porque, digamos, a las mujeres cosificándonos, imponiéndonos mandatos y patrones culturales que tenemos que seguir, y por ende eso nos hace no solamente seguir, digamos, un sistema, sino que también mirar de un modo a otras mujeres, que no es la sororidad justamente, sino el alejar por la forma, por las pautas. Y también, bueno, empezar a incluir a todas las disidencias, ¿no? Porque hay colectivos, cuando hablamos de masculinidades violentas o masculinidades agresivas, estamos hablando también de parejas que son tanto heterosexuales como homosexuales. Y esto se da en todos los ámbitos. Entonces, es como empezamos también, por eso es tan importante poder aplicar la ESI en las escuelas, a lo que hay tanta oposición de los sectores más reaccionarios, ¿no? Justamente veíamos un informe ayer que tiene que ver con esto que más del 70% será los abusos intrafamiliares. Por eso los sectores más conservadores, los más reaccionarios, no quieren dar este debate porque, claro, no quieren que la familia se ve interpelada en este concepto arcaico de la familia. Pero bueno, el 70% de los abusos a menores será intrafamiliar. Bueno, sin ir más lejos, estuvimos en una discusión hace muy poco con el arsobispado en Santa Fe, ¿no? Donde decían, bueno, que había que limitar, que habían generado un espacio donde podían venir algunas familias a hacer algún tipo de denuncia que iban a ser escuchados. No, no. O sea, hoy no existe lo privado y lo público en un delito como este semejante de abuso sexual a la infancia. Acá no hay discusión, no tiene discusión. Y bien, digamos, lo que hablamos en su momento, y lo voy a citar a Enrique Estola, no se trata de una cuestión de enfermedad. Es una cuestión de que estamos en un sistema que nos hace hacer determinadas cosas. Y eso es cultural. Y la religión, lamentablemente, algunas religiones muchas veces operan en este sentido, silenciando y no abriendo espacios de escucha y de diálogo. Por eso es tan rechazada la educación sexual integral y se la pone, digamos, con eso de la ideología de género. De género, claro. ¿Qué nos preocupaba en este contexto de cuarentena y de pandemia? Que los pibes y las pibas no volvían a clase. Vamos a decir, ¿quién los escucha? ¿Quién está recorriendo el territorio para poder, digamos, desde el operativo, escuchar estas situaciones? Y se han dado que, por supuesto, que se incrementaron, porque así se han detectado. Los incrementos que hubo de abusos sexuales a la infancia fueron notorios. Exponenciales. Esto de la ESI también nos ha mostrado que muchos niños, niñas y niños, se han abierto a contarle a la docente a través de ese mecanismo. Por eso digo, hacer odio sordo, tratar de ensuciar el terreno con esto de la ideología de género, que para mí es una barbasada inexistente. Justamente tenemos que batallar desde los medios para tratar de lograr definitivamente que se aplique la ESI. Sin duda, y pensaba también lo que decía Mónica en torno a lo masculino y también cómo el patriarcado recae en el hombre, en esa cuestión del deber ser, que también es muy profundo para los varones. Es un rol que fue asignado de siglos y, de hecho, por ejemplo, lo vamos viviendo en los distintos sectores. En los sectores de mayor vulnerabilidad también ocurre que muchos pibes adquieren entidad o identidad, digamos, al estar en un grupo determinado, cometiendo quizás algún delito o generando con las chicas, digamos, algún tipo de relación que no es una relación saludable o una relación de convivencia. Entonces, todo esto va generando identidades. El patriarcado genera identidades y reconocimiento. Pero sin ir más lejos, en la marcha del lunes, en la provincia de Córdoba, cuando aparece una bandera, bueno, eso... Tremendo, patriarcado unido. Exactamente. Yo publiqué, digo, si el Poder Judicial de Córdoba puede identificar a estas personas, si eso no es apología hacia la violencia contra las mujeres, ¿de qué estamos hablando? Completamente de acuerdo. Estamos todos presos dentro, digamos, de una estructura milenaria a la cual hay que deconstruir y romper y ha hecho mucho daño tanto a mujeres como a balones. Sin duda. ¿Vamos a abrir corte? Dale, vamos a abrir la pausa. Y seguimos hablando con Mónica Peralta. Bueno, continuamos. Segundo bloque de Catalejo. Estamos con Mónica Peralta, diputada provincial. Te vemos en este mundo de las redes sociales, que es como un mundo que ya no es más paralelo, sino que es el mundo de todos nosotros. Exactamente, el mundo real. El que vivimos cotidiano, lo carnal, se ha tornado virtual. Sí, sí. Recorriendo los centros comerciales con Alejandro Pastore, bueno, un referente de lo que es el Paseo Pelerini, en un contexto bravísimo. Tremendo. ¿Qué van encontrando, digamos, en el camino? Que imagino que historias de derrotas e historias de resiliencia pura, ¿no? Sí, en primer lugar, la diversidad de los centros comerciales abiertos. La complejidad de cada uno. Claro, son diferentes en los distintos barrios de la ciudad, con particularidades también en las problemáticas. Bueno, lamentablemente el tema principal es el tema de la seguridad en diferentes magnitudes y de diferentes modos operativos. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Para muchos centros comerciales, la apertura, cuando se pudieron abrir, digamos, post-cuarentena, se encontraron con que muchos vecinos descubrían la diversidad de rubros que había en su propio barrio. Es decir, como se empezó con esto de la compra de cercanía, a generar otro vínculo con los comercios del barrio. Que es lo que tanto decíamos, ¿no? Exacto. El consumo y el comercio de cercanía, ¿no? Para romper lo global. Sí, además, que bueno, también, por supuesto, lo que nos van contando, el otro día estuvimos Mendoza al 5.600. Entonces, estábamos en el local de una chica que vendía ropa para niñas, y decía, yo tengo la misma calidad que tienen en el shopping. Claro. Pero los vecinos creen que si van al shopping, van a encontrar cosas mejores. Tienen la seguridad que va a ser clara. Claro. Y acá no solamente yo tengo la calidad que tiene cualquier otra marca, sino que además, acá pasan, las vecinas me dejan un poquito de plata, y yo les abro una cuenta, y nos manejamos de ese modo. Y eso es lo que pasa en los barrios. Por eso me parece muy importante reivindicarlo. Y después, bueno, diversas problemáticas. No es lo mismo Calle San Luis, por ejemplo, que también ha tenido la oportunidad de empezar a vender de manera mayorista. Es decir, un montón de gente de la provincia de Santa Fe, que se iba a comprar a Buenos Aires, empezó a comprar en Calle San Luis, y eso los hizo sostener también, porque había que sostener cada alquiler, cada comercio, cuando post-cuarentena había que empezar a trabajar y de a poco ir levantando el tiempo cerrado que habían estado los negocios. Sostener a los empleados, o sea, muchos te dicen, hay algunos que no pudieron aguantar porque ya venían mal, y eso los terminó de matar. De hecho, hay un montón de locales... Es imposible olvidarse que vivimos de cuatro años tremendo. Venimos de cuatro años con una economía fatal. No hubo respiro y vino esto. No hubo respiro, vino esto, todavía no se pueden ver lamentablemente las políticas del gobierno nacional enfocadas en un plan económico, porque hay todas medidas de contingencia. Lo mismo ocurre en el gobierno de la provincia de Santa Fe, es como que la pandemia ha tapado todo. Y así, lo interesante son las ganas que tienen los presidentes y las presidentas de los paseos comerciales. Bueno, ya están preparando fiestas para eventos especiales y sorteos para Día de la Madre. Yo presenté un proyecto para que se reactivara una propuesta que tenía, por ejemplo, todos los amigos y las amigas de Paseo San Luis para reactivar, se llama Ruta San Rosario. Es un plan que presentaron el año pasado, el gobierno anterior de la provincia, y lo volvieron a renovar este año para generar estos tours de compra. Y para evitar que la gente se vaya, aún cuando las condiciones estén dadas. ¿Por qué? Porque si venden más, mejoran el precio, porque se generan otras oportunidades, el miniturismo, el turismo de cercanía, la posibilidad de generar la gastronomía. Bueno, contar la historia. San Luis tiene una historia cultural, histórica, impresionante. Y así cada barrio de nuestra ciudad. Bueno, te decía, problemas de inseguridad, situaciones de que quieren arreglar o cambiar una vereda, cambiar las luminarias, mejorar el barrio, porque si nosotros nos ponemos a pensar, cada negocio que cierra es un espacio a la comunidad que se quita. Y nosotros necesitamos ocupar la calle, ocupar la vía pública, estar en la calle. Cuando podamos necesitamos recuperar el espacio público para apropiarnos de eso y para que nuestros paseos comerciales estén en las mejores condiciones, porque no dejan de ser un lugar de encuentro para los vecinos del barrio. Así que, bueno, estamos trabajando y acompañando las iniciativas, por ejemplo, que no puedan competir con los grandes shopping y las grandes cadenas, las grandes marcas, a través de los descuentos o beneficios que los bancos dan con las tarjetas de crédito. Bueno, una serie de desigualdades que, de alguna manera, estamos intentando trabajar a través de diversas propuestas que vamos presentando tanto en la Cámara, como que vamos también dialogando con la gestión local, con la intendencia. Y, Mónica, ¿te expresan o le expresan a ustedes el miedo a un posible retroceso de fases si los casos aumentaran? Sí, eso está latente. Se debe convivir con eso, ¿no? En todo. Sí, eso está latente, digamos, para todos los comerciantes y para todos los rubros, ¿no? Yo creo que si nosotros seguimos haciendo las cosas relativamente bien, como las veníamos haciendo y nos seguimos cuidando, no va a haber necesidad de volver para atrás. Y, por lo menos, mantener, digamos, a los comercios abiertos. Pero para eso tenemos que tener también una gran responsabilidad como comunidad. Si nosotros vemos que mayoritariamente los contagios se dieron a través de las reuniones sociales o los encuentros afectivos, los tenemos que evitar y seguir todas las recomendaciones que la municipalidad también nos está dando, el gobierno de la provincia de Santa Fe. O sea, en esto tenemos que ser todos un poco conscientes, ¿viste? Cuando vos te encontrás que cerraba una fiesta clandestina en tal lugar o que un amigo te cuenta, no, porque nosotros nos juntamos igual. Bueno, no. Hubo un caso de intendencia también que, ¿no? Una reunión social, más de 450 personas que llegan. Entonces, digamos, claro, es una responsabilidad. Y cuando la responsabilidad cae en lo social, ahí se ve en la falencia y las gritas que tenemos como sociedad. Como sociedad y la poca comprensión. O sea, para que todo siga... Porque hay que pensar que si hay que volver atrás y hay que cerrar, o sea, el impacto económico que esto nos está dejando es tremendo. Social y económico es tremendo. Entonces, cuidarnos no significa hago lo que quiero, significa cuidar lo que se puso en marcha, cuidar para que la crisis y el impacto sea menor. Y sobre todo por una cuestión humana, de que estamos en el mundo en un momento difícil y que alguna vez tenemos que ser un poquito generosos con la vida de los demás, ¿no es cierto? Totalmente. Bueno, quedan un par de minutitos. ¿Cómo se viene trabajando la Cámara de Diputados? Digo, me imagino que todo lo del COVID se ha llevado. Eran parte de discusiones o se ha apartado hacia los márgenes de otras, sumado a temas nacionales como los de Vicentín. ¿Qué temas hoy por hoy en la Cámara de Diputados están tratando? Yo creo que seguimos muy focalizados en esto de cómo avanzar en la reconstrucción de lo que todavía no sabemos cómo va a ser, pero yo particularmente estoy trabajando en Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Industria y Comercio, Turismo y Promoción Comunitaria. O sea, son cuatro comisiones que venimos tratando de entrelazar, por lo menos, propuestas que sean más integradoras. El tema ambiental es un tema importantísimo porque yo creo que en un contexto donde tenemos que volver a dar las cartas de nuevo porque no sabemos. Lo peor sería decir, volvamos a como estábamos. No, volvamos a algo que sea superador a lo que teníamos. Volvamos diferente. Volvamos diferente y en este sentido hay que dar una fuerte discusión a la economía, a los modelos de producción, cuál es el impacto que vamos a tener con lo que queremos lograr, hacia dónde queremos ir. Nos falta un proyecto. Hablabas eso de los comercios de cercanía en torno a Cáceres San Luis o Mendoza, bueno, que un modelo productivo también sea de cercanía. Es un modelo productivo de cercanía que además no solamente te genera que mejorás las rutas provinciales, que tenés mayor sustentabilidad porque las distancias son más cortas. El conocimiento de quién produce, qué consumimos. De directo. Pero permitís que los talleres de confección sean, por decir, hablamos rubro de ropa, que estén anclados acá, que los tributos vayan a la provincia de Santa Fe, la sustentabilidad, o sea, todo hace algo que sea mejor. Entonces, hoy mayoritariamente las propuestas creo que están en torno a atender las prioridades y a pensar cómo reactivamos y de qué modo y haciendo qué cosas, teniendo en cuenta las distintas regiones de la provincia y qué impacto también va dejando esto en el mundo, dónde nos vamos a posicionar. No cabe duda. Bueno, Mónica, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. La vamos a seguir. Quedan muchos temas que dijimos vamos a ponernos de acuerdo en alguno porque si no es muy poco el tiempo para lo extenso del debate. Sí, sí. Pero ya vamos a dar un debate. Hacemos una parte dos. Cuando hablamos de los proyectos hacemos un programa entero. Sí, realmente porque creo que es el tema. Es el tema que nos va a regular la vida y tenemos que aprovechar a discutirlo desde un modo diferente. Absolutamente. Gracias, Mónica. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos al cortecito y con Agus Barcos pasamos a calidoscopio. Dale, corte y el micro de Agustín Barcos. ¡Ale, Gise! Y a toda la audiencia de Catalejo TV en el calidoscopio de hoy vamos a tener a Noelia González. Ella es parte de la Multisectorial por los Humedales. Es este colectivo, esta organización que viene realizando una serie de actividades e intervenciones en relación a lo que es la destrucción del ecosistema en el Paraná, particularmente en esta zona de los humedales de la región. Habló con nosotros y esto decía. Esta es nuestra casa Nuestro Paraná Si tocan al río Me tocan a mí Soy hijo Estamos formados hoy como una multisectorial. Esto sucede a partir de las quemas de Guasada que se dan en el territorio entrerriano y la necesidad de varios ciudadanos de Rosario y de otros lugares que necesitamos que deje de suceder esta situación. Nos empezamos a organizar en asambleas directamente con un plan de lucha concreto que fue convocarnos a un corte en el puente que va de Rosario a Victoria y elaborando distintas acciones de lucha concreta semana a semana fuimos generando asambleas para poder llevarla a cabo y empezar a generar un consenso a nivel grupal y de pensamiento en cuanto hacia dónde vamos como multisectorial. Hoy somos una multisectorial que está luchando por una ley de humedales ya no solamente centralizándonos en la quema que es una situación que sigue sucediendo y que a pesar de las manifestaciones del pueblo rosarino y de distintos lugares de este lado del río que vamos sufriendo las consecuencias del humo en algunos lugares con mayor debidez que en otros pero ya entendemos que no es solamente lo que queremos que dejen de quemar sino también que se empiecen a generar políticas nacionales provinciales y municipales que empiecen a cuidar y a preservar nuestro territorio natural. En lo personal como soy docente de expresión corporal me sumo a esta lucha a partir de la necesidad de generar un cambio en el país en cuanto a esta situación mi forma de percibir las luchas es a través del arte entiendo al arte como una manifestación de las personas que lo que hace es interpelar al otro entiendo que cuando ya no me alcanzan las palabras para decir lo que quiero decir encuentro en el arte ese lugar para poder generar algo si bien desde mi lugar lo entiendo desde ese punto también tenemos otras intervenciones artísticas que no van del cuerpo que no van de las artes escénicas como ser las músicas que se vienen acercando aportando letras aportando canciones movilizados por esta situación y lo mismo que los compañeros que se dedican a las artes visuales que están pintando lentamente toda la ciudad manifestando su descontento con esta situación y tratando de demostrarle a la ciudadanía la necesidad de sensibilizarse con la causa desde donde pueda cada uno no todo el mundo pueda asistir a una marcha a una manifestación pueda tomar conciencia y empezar a generar algo porque necesitamos un cambio muy bien Calidoscopio con Agus Barcos el final de Catalejo siempre ahí con las cosas importantes y apuntando novedades en el estudio propio que tiene Barcos porque hace Santa Fe si el tiene su propio estudio volveremos a verlo aquí porque hace Correa extraña venire ya se va a sumar ya lo vamos a traer nos vamos flaca si nos vamos hasta la próxima emisión con más Catalejo que le vaya muy bien chau adiós ok vamos allá y ahora los guapos ya saben de leyes incluso luego de aplicar incisiones como treparse nos provee 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 por lo tanto Gracias.